En el año 2016 hubo 28.479 homicidios en Venezuela. Esa es una cifra histórica para cualquier año en nuestro país. Eso significa que el año pasado asesinaron a 78 personas por día. Es decir, una persona cada 18 minutos. Es una barbaridad en términos de criminalidad lo que pasó en 2016 en Venezuela. Y eso nos coloca esa cifra dantesca de homicidios con una tasa de 91.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa tasa de asesinato es hoy la más alta del planeta. El año pasado, por primera vez, lamentablemente, nuestro país superó a El Salvador y a Honduras como el país con mayor tasa de homicidios en el mundo entero. En el año 2016, según el Observatorio Venezolano de Violencia, hubo entre uno y tres linchamientos por semana. Es decir, porque esto significa que estamos ante una sociedad que vive prácticamente una enfermedad social. Porque en los países normales, cuando un grupo de vecinos captura a un delincuente infraganti, regularmente lo que hace es entregarlo a los cuerpos policiales, a los cuerpos de seguridad. Pero en nuestro país, ante la desconfianza que existe hacia los cuerpos de policía, ante la desconfianza que existe ante el sistema de justicia que tiene una impunidad total, muchas personas, lamentablemente, están optando por tomar la justicia por su prima mano y golpear a una persona, inclusive a veces hasta causarle la muerte. Esta crisis económica que desató el gobierno de Nicolás Maduro, la inflación, la escasez, está llevando cada vez a más personas a cometer delitos para alimentarse. Vemos personas del año pasado capturadas, hurtando pequeñas cantidades de alimentos, cuatro aullamas, dos racimos de cambur, etc. Cualquier cosa pequeña para alimentarse en vista del hambre que está recorriendo nuestro país. Otra característica también, desde el punto de vista criminal del año 2016, pudiera ser los hurtos que se realizan por bienes escasos, como por ejemplo los hurtos de batería, de los carros, los hurtos de los cauchos y otro tipo de repuestos que son escasos, que no se consiguen en nuestro país y que también están propiciando la multiplicación de delitos de este tipo. Después de haber visto lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 18 años en materia de criminalidad, creo que el país debe coincidir en que se necesita un cambio de modelo, un cambio político para poder salir del hoyo de criminalidad en el que está metido hoy Venezuela. Con esta misma gente que ha estado manejando las instituciones del sistema de justicia durante 18 años, no vamos a salir de este problema de la criminalidad. Gracias. 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 Gracias.